Bueno, tal y como habíamos anunciado, aquí está el hombre. Corresponde el honor y la alegría de entrevistar a un querido amigo, Jonathan Liriano. Jonathan formó parte de Uno Más Uno con ese segmento juvenil, Voces Nuevas. Es un connotado activista social, además de dirigente político, y hoy día está aspirando a ser diputado de la circunscripción número 3 del municipio de Santo Domingo Oeste. Jonathan, ¿en tu casa? Bueno, y es ahora un dirigente del Frente Amplio. Sí, ya no soy activista social ni nada parecido. Hace mucho... No, pero no son trayectores a las cosas. No, pero incluso es un mensaje que les repito a los dirigentes de mi partido y a los jóvenes. Hay que entrar a la política y entrar con todo, porque la política tiene una preponderancia ahora mismo del tigueraje que tiene controlada la política y es en el plano político a la clara que hay que vencer a ese tigueraje. Pero yo creo que hay que mencionarlo siempre. Ha sido un connotado activista social porque eso legitima tu rol y tus aspiraciones. Claro que sí, claro que sí. Pero ahora estoy... En otro rol, en otra faceta. Ni periodista. Vengo del activismo social por muchos años con ustedes porque como era periodista entendía que no debía estar militando en un partido, mucho menos un partido del sistema y aportaba del periodismo y el activismo social. Pero en el 2019 decidí, junto con un grupo de jóvenes, entrar al ámbito político. Y después que entré no he salido. Cuando salga me dedico a otra cosa. Bueno, Jonathan, hay el gran reto de transformar la política porque la política está asociada en el imaginario popular a cosas no tan positivas, no al servicio, como la consiguió Juan Pablo Duarte, como lo han conseguido muchos estudiosos de la sociología y del venir histórico de los pueblos. Está asociada a esto y cambiar ese imaginario. Contra que la política... Se va a la política para servir, no para servirse. Es bien difícil. Creo que esto está inscrito dentro de lo que piensan de que eso hay que hacerlo. ¿Qué posibilidades hay realmente de que hayan cambios significativos en la manera de hacer la política en la República Dominicana que superen ese asistencialismo, ese mercado que a veces... Esa cultura clientela. Sí, yo creo que las posibilidades son amplias y ya incluso están en desarrollo. En el mismo momento en que nosotros decidimos ser de una forma, desarrollar una visión, ya estamos haciendo un gran aporte y un gran cambio. En este país donde el clientelismo es la preponderancia en cuanto a la práctica política, cuando tú comienzas a hacer política con contenido, a fijar posiciones, a tratar de hacer una política también corriente, que eduque, que sirva, ya tú estás haciendo un aporte grandísimo. E incluso la resistencia de este tiempo es ser, es mantenerse, expresar sus ideas, militar, participar, para quitarle espacio. Mientras más participamos nosotros, lo que queremos cambiar la política, más la estamos cambiando y más espacio le quitamos a las fuerzas y las expresiones tradicionales. Entonces, yo creo que el cambio ya está ocurriendo. Cuando personas como José Horacio, por ejemplo, participa, como los militantes del Frente Amplio participan, mucha gente de mucho valor en el PRM también y en los diferentes partidos del sistema participan, ahí le estamos cambiando. El primer paso para transformar la política es participar. Y hay mucha gente con muchas capacidades, bien preparados y que van a servir, que están participando. Y estamos luchando a la batalla porque la política es, la guerra por otros medios. Por lo tanto, nunca va a ser fácil. Siempre va a ser una batalla. Sin fusil. Y hoy esa guerra tiene mucho que ver con el pensamiento. Sí, con las ideas. Las ideas. Fundamentalmente. Y las formas en que se plantea. Y las formas en que se plantea. Sí. Ahora, Yo digo que yo estoy ganado. Yo siempre estoy ganado. Porque me planteo objetivos muy concretos. El primer objetivo de la candidatura que definimos para promover y defender al bien común y a la gente de trabajo fue hacer la política como soñamos la política. Y si cumplimos ese primer objetivo, ya llevamos una buena parte del pleito ganado. Porque no estamos haciendo la política que nos dictaron o que hace todo el mundo, sino una política basada en principio. Ya ganar la curul, que la vamos a ganar, Dios mediante, con el apoyo de mucha gente que nos está viendo, ya ese es el segundo objetivo. Pero el primer objetivo de un político es ser. ¿Y realmente tiene posibilidad de ganar? Claro que sí. Porque tenemos posibilidades, participamos. Si no, no participáramos. La primera participación, sin ninguna experiencia, veníamos del activismo social. Muchos de nosotros criticábamos el sistema, pero no lo conocíamos por dentro. Los elementos cualitativos del sistema político electoral no se conocen ni siquiera en libros. Hay que vivir las relaciones políticas, conocer el poder del clientelismo. El clientelismo tiene un millón de formas de expresarse. Y muchas no son materiales, tú no las ves. Son hasta de relaciones. ¿Cómo tú vas a vencer eso? Y decidí entonces hacer política en el sector más complicado, que es el más clientelario, donde yo vengo. La circuncrición 3 de Santo Domingo Este. Yo podía ser en el distrito, pero en el distrito de la circuncrición 1 no hace falta personas como Jonathan. Hacen falta otros perfiles. Yo quiero ser representante de la gente de los sectores populares y este país necesita que en los sectores populares se le quite el poder al tigueraje y se le devuelva la política que representa a esos sectores. Entonces, cuando yo veo que participo, no tengo una estructura grande, no tengo un partido grande, todo lo contrario, tengo que vivir de mi trabajo, trabajar y en un chance ir a hacer la política en medio de una pandemia y muchas personas, cientos, miles de personas van y marcan mi boleta en mi primera participación, yo digo, hay una posibilidad, porque yo no le regalé un peso a nadie, no le regalé una fundita a nadie y estamos en pandemia. Entonces, hay una posibilidad y hay que seguirla trabajando. Esa circuncrición, la número 3. Abarca San Luis. San Isidro. San Isidro. Todo lo que está desde las charles de gol hacia el este, incluyendo a Boca Chica y Guerra, él era el más grande. Boca Chica también. Jaina Mosa. Es grande. La autopista de San Isidro. Los frailes, Envivienda, El Tamarindo, Villa Liberación. Esa era más grande. Y especialmente San Luis y San Isidro el Bonito, que a la gente de San Isidro el Bonito tengo muchísimo apoyo y mucha gente que me quiere, pero les digo, no estén tranquilos todavía, no estamos ganados, no se paren de promover la candidatura de Giovanna Taniriano, que va a ser el diputado de San Isidro y el Bonito. Ya. Bueno, posibilidad de alianza del Frente Amplio con otros partidos en esta contienda electoral. ¿Qué implica y respalda a tu candidato? El Frente Amplio está haciendo diferentes tipos de alianzas, no he estado de acuerdo en algunos movimientos del partido, pero yo soy del comité político y decidí salirme de los espacios de dirección del partido porque mi aporte es construir una candidatura, no ser candidato. Una candidatura alternativa en un sector popular. Y en eso he concentrado mis esfuerzos, además de ser un servidor público con el alcalde Manuel Jiménez y hasta el momento el Frente Amplio ha avanzado en varias negociaciones. La candidatura de Giovanna Taniriano está entre las principales candidaturas que el partido está negociando, no porque tenga privilegios, sino porque he sido uno de los militantes que ha dedicado más tiempo al trabajo político electoral. Es una figura, caballero. Sí. Repaldada por Milicin Uribe y Alberto Gruyón. Claro, pero que voy al territorio. Tengo tres años y voy al territorio. Pero ¿con quién es el Frente Amplio está negociando? Porque el cinto avanza. Con diferentes partidos. Había una posibilidad de una coalición de izquierda que parece que fue casoso. De nuevo, porque ahí se aplicó la política que yo aprendí temprano y que no resulta. La unidad no es un tema ni teórico ni racional, es de fuerzas, de correlación de fuerzas. Sí, sí, sí. No es con la razón que se hace la unidad y volvimos a esa dinámica de querer con una idea bonita unir a la izquierda, pero no es una política del coquí. Pero ahora el Frente Amplio está negociando, está negociando con el PRM, varias alianzas y entre las alianzas que todavía están en conversación está la candidatura Jonathan Liriano. Y estamos a esperar ya que sea definitivo para nosotros ir por ambas boletas. Eso sería un éxito porque tener un amigo en el Congreso, Milicin. Y la gente tener un representante auténtico. Es un lujo. Y quiero, tengo como objetivo, tú vas a tener un amigo en el Congreso y la gente que nos escucha en el Congreso y en la calle. Porque tenemos un modelo de diputación que va a estar enfocado en darle acompañamiento a los sectores sociales, a la gente de trabajo en el territorio. Jonathan, tú también, lo deseas Alberto, como servidor público te ha tocado un reto muy importante que implica también tratar de cambiar la política desde adentro y desmontar esa cultura clientelar que también a Alberto refería. Y me refiero al acompañamiento que has estado brindando desde la Dirección de Comunicación al alcalde Emanuel Jiménez. Cuéntanos también un poco las expectativas para ese proceso de primaria a la que va Emanuel Jiménez este próximo domingo. Sí, mira, brevemente, nunca acabo comunicación, soy vocero de nadie, porque no necesariamente a quien tú le trabajas la comunicación comparte lo, y tú no vendes tu palabra ni tu rostro, tú todo das el servicio de comunicación, pero en esta ocasión me ha tocado participar en el centro del debate público para promover y defender la gestión del alcalde Emanuel Jiménez, porque de mi punto de vista es la que más se parece a las ideas alternativas y progresistas de República Dominicana en la práctica y los números y las estadísticas y los hechos están ahí de sobra y cuando tú afectas el sistema tradicional te generan todas estas avalanchas de ataques contra Emanuel Jiménez, pero hemos visto que la mayoría la ha ido ganando cada una de las batallas. Este domingo todos los votantes los que están afiliados al PRM que aparecen en el padrón podrán votar primero de octubre por el presidente Luis Abinader en las primarias y por Emanuel Jiménez en la casilla 2 y sin duda se va a demostrar de nuevo que la opinión publicada y promovida por el tigreaje político y las mafias que querían seguir dirigiendo el ayuntamiento o querían volver a dirigir el ayuntamiento se va a quedar en opinión publicada y que Emanuel Jiménez va a salir victorioso de esas primarias y va a volver a ser el alcalde de Santo Domingo Este en el 2024 según todos los pronósticos que hay. Esa es la realidad. ¿Ustedes tienen algunas encuestas? Hemos hecho tenemos números y también las que se han publicado de todos los aspirantes del PRM porque no hago opinión pública política sin número porque estoy convencido de que no es al ojo por ciento que este tema se trabaja y en todas las encuestas dentro del PRM ningún aspirante se acerca a Manuel Jiménez en capacidad de competir y con el del PLD que ya es candidato Manuel le lleva pocos puntos ciertamente pero en el caso de Manuel el tema es el posicionamiento interno ¿cómo anda ahí? ¿el posicionamiento a nivel de partido? porque son cerradas las primarias a Manuel se le hizo una campaña bestial a lo interno para que no sea candidato porque le tenían mucho miedo pero parece que esa campaña no consiguió los objetivos y ya veremos no voy a decir si anda bien o mal solamente les invito a que me inviten la otra semana para que celebremos aquí el triunfo de Manuel Jiménez ¿dónde la gente sigue a Jonathan Liriano y conoce sus propuestas y su candidatura? mis cuentas de redes sociales arroba Jonathan Liriano con la H después de la J búsqueme y me puede escribir por ahí si no la encuentras rápido la propuesta se la mando soy el único modestia y aparte aspirante a diputado de la circuncrición 3 de Santo Domingo Oeste Boca Chica y Guerra que ha iniciado su campaña con una propuesta clara y específica para promover y defender a la gente de trabajo y a quienes generan empleo en República Dominicana ya lo saben amigas y amigos televidentes y sobre todo las personas que residen en la circuncrición número 3 de la provincia de Santo Domingo y a los otros que apoyen aquí va muy calado un comité de campaña bueno aquí usted tiene nuestro respaldo damas y caballeros muchísimas gracias por su atención se terminó el programa se termina la semana laboral se termina el mes se termina el mes y ya en octubre que es un mes muy importante estaremos aquí de nuevo con ustedes el lunes se nos juntamos están convidados en octubre Gracias por ver el video.